Hola, ¿cómo están? Les quiero comentar que terminé el juego Scorn hace unas semanas ya, pero no hice el review del juego, así que aquí va. A mí me gustó mucho el juego, yo le di 4 estrellas en Google. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con la estética del artista fallecido, H.R. Giger, que es el creador de los monstruos de las películas Alien. Es el creador de Alien y de Especies, de la franquicia Especies, no el director de las películas, pero el creador del monstruo en sí. Y también él fue un escultor que utilizaba mucho lo que era la estética de biomecánico, todos los personajes de él tienen esa estética y es muy sci-fi terror. A mí me encanta ese artista, así que este juego tiene una maravilla de paisajes y de escenarios. Y también tiene mucho del artista Beskinski, que fue un artista polaco que él también falleció, para quien Guillermo del Toro se inspiró para sus famosas películas. Por ejemplo, los personajes que creaba Beskinski en sus cuadros eran personajes humanoides, sin boca o sin ojos, y eran monstruos que a Guillermo del Toro, el director de películas fantásticas, le gustaba mucho. Así que es también una figura muy icónica, la de Beskinski. La mayoría del juego, diría yo que un 60%, 70% más o menos, tienen más de Giger que de Beskinski. Pero en general es un juego que tiene mucho, un apartado artístico hermoso, el paisaje en sí es como si fuera otro personaje más. Y yo le di cuatro estrellas porque a mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con la estética de Giger y también con las plataformas. Es un juego de plataformas. Algunas personas al principio de lo que era el review, cuando recién salió el juego, le dieron como reviews negativos, pero después al pasar el tiempo, cada vez más y más se le dieron reviews positivos. Así que ahora en Google tiene aproximadamente cuatro o cuatro como algo estrellas en lo que son los reviews de gamers comunes como yo, porque si no, tienen otros reviews como por ejemplo Metacritic, por ejemplo. Así que bueno, a mí me gustó mucho la jugabilidad en sí. Como les dije, es un juego de misterio, de resolución de problemas, de resolución de rompecabezas. Y por eso es un juego de puzzles que tiene elementos shooter, pero no es la temática principal los shooters. A los personajes que aparecen para luchar con ellos, muchos de ellos son opcionales y uno puede evitarlos. Puede esconderse, puede esquivarlos, ya que por ejemplo el primer arma que nos dan es un arma de muy corto alcance, así que uno se tiene que sacar mucho al bichito para matarlo. Yo lo que hacía era lo que hacen muchos otros gamers que dijeron que ellos suelen esquivarlos a esos personajes. Sin embargo, cuando va pasando el juego y nos van dando más armas, que son más copadas, hay así unas peleas de jefes que no son para nada, no se pueden evadir, digamos. Esas sí son luchas que uno no puede evitar. El arma de corto alcance es bastante frustrante para muchos gamers. Esto también ocasionó que le dieran, los que dieron reviews negativos, muchos de ellos empezaban por ese lado. Y otros que le dieron reviews negativos eran porque no entendían la historia. Es una historia un poco complicada de entender porque el personaje no tiene un fondo. Él empieza en un mundo en el que no hay ningún trasfondo del personaje. Es un personaje humanoide que no tiene piel, se le puede ver los órganos, se le puede ver la musculatura, la carne. Por eso, justamente, esta estética gigeriana que yo hablaba al principio de lo biomecánico, tiene mucha influencia en este juego. Es un juego que prácticamente es una especie de oda a Giger y a Berskinsky, que son dos artistas fallecidos. Es como un, como es que se dice, un halago para ellos, ¿sí? Así que a los que les gusta esa temática de ciencia ficción, terror, les va a gustar este juego. Lo único que yo no le di cinco estrellas es por la falta de diálogo. El personaje no habla, el personaje no interactúa de ninguna manera con algún tipo de idioma, que no sea humano. Cualquier idioma inventado, como hacen en otros juegos. Eso no pasa en este juego. Y no tiene un trasfondo. Entonces, uno tiene que deducir lo que pasa en la historia. Es una historia que trata, en general, de algunos conceptos filosóficos, que no voy a entrar en eso en este juego. Hay un montón de otros reviews en Google que realmente son mucho más profundos y ahondan en estas cuestiones filosóficas de la vida, la muerte, la reproducción que trata este juego. Pero sí tiene su trasfondo filosófico y habla de estos conceptos. También podemos ver muchos conceptos que tengan que ver con la reproducción y la sexualidad. Porque las esculturas orgánicas que encontramos a lo largo del juego en la nave o en ese paisaje alienígena de como si fuera un mundo desolado. Hay esculturas que tienen todos poses eróticas. Así que también es parte de la temática. Cómo lo era justamente las esculturas de Giger. Es decir, algunas esculturas de él, algunas pinturas que él hacía con el aerógrafo, eran de temática erótica. Y bueno, entonces, ese fue mi review. Como les dije, cuatro estrellas. Es un review realmente corto porque yo pensé hacer algo como más largo. Tengo muchas más cosas para decirle el juego. Pero bueno, para no aburrir con un review de 15 minutos, mi pantallazo general sería que es un nuevo juego de cuatro estrellas. Es un juego de pasos. Es un juego de misterios, de resolución de problemas. Plataformas con elementos shooter. Y hermoso. Estéticamente es hermoso. Es biomecánico, tiene sus partes así, que son impresionables. A mucha gente le puede impresionar, a otros no. Yo estoy acostumbrada a esa estética que muestra mucho lo que son los órganos, la carne, todo lo biomecánico entrelazado con los órganos de seres así orgánicos. Entonces, a mí no me produjo ningún tipo de repulsión, sino que todo lo contrario me pareció una hermosura de juego. Y si no lo jugaron, ¿qué están esperando? Vallen y jueguenlo. Bye bye.